Música Palabras del Dr. Enrique Ochoa Reza, presidente del CEN del PRI, en el 88 aniversario de la fundación del partido. Revolucionario institucional realizado en el Auditorio Plutarco Elías Calles de la Sede Nacional de este Instituto Político, el sábado 4 de marzo de 2017, señor presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Distinguida militancia priista de todo el país. Señoras y señores expresidentes de nuestro partido, señoras y señores exsecretarios generales de nuestro partido, señores coordinadores parlamentarios, distinguidos miembros del Gabinete Presidencial, estimados gobernadores, senadoras y senadores de la República, diputadas y diputados federales y locales, compañeras y compañeros alcaldes. Síndicos y regidores, distinguida secretaria general Claudia Ruiz Masieu, miembros del Comité Ejecutivo Nacional y de los Comités Directivos Estatales. Dirigentes de los sectores obrero, campesino y popular, y de las organizaciones de nuestro partido de mujeres y jóvenes. Permítanme hacer aquí una pausa y reconocer a los nuevos liderazgos de nuestros sectores. Saludo al senador Arturo Zamora, de la CNOP, a la senadora Gilda Flores, del ONMPRI, y a Polo Hospital, del ICADEP. Amigas y amigos dirigentes de todas las organizaciones estatales, distritales y seccionales de nuestro partido, a todos los priistas que nos siguen a través de las. Todo el priismo, señor presidente, que esté usted esta mañana con nosotros. El PRI está orgulloso de su labor como presidente de la República. Como jefe de Estado, ha dado usted un gran ejemplo. Un ejemplo de anteponer los intereses nacionales sobre la coyuntura de corto plazo. Un ejemplo de responsabilidad al servicio de México. Para todo el priismo nacional. Es un honor y una gran motivación que en nuestro aniversario tengamos entre nosotros la presencia del presidente de todos. Los mexicanos, del presidente de la República, del presidente priista, Enrique Peña Nieto. El PRI es el partido histórico de nuestro país. El PRI es el partido más ganador de México. Las grandes aportaciones que el PRI ha tenido para el bien de México son hechos, no opiniones. La historia no miente. El PRI es responsable de haberle dado a la nación mexicana estabilidad constitucional, sin interrupción alguna. Como lo dijo Luis Donaldo Colosio, el PRI evitó que México cayese en el círculo vicioso de tantos países hermanos de Latinoamérica, que perdieron décadas entre la anarquía y la dictadura. El PRI es responsable de haber dotado a México de una amplia infraestructura de educación pública, de reducir el analfabetismo y de abrir oportunidades de educación con calidad a las niñas y niños de nuestro país. El PRI es responsable de haber edificado un sistema de seguridad social y de salud pública, que se fortalece día con día para atender a millones de familias beneficiarias. El PRI es el responsable de haber comunicado al país por vías carreteras, puertos, aeropuertos, satélites y red digital. El PRI es responsable de llevar energía eléctrica y combustibles a prácticamente todos los rincones del país de manera cotidiana. Desde la reforma política de 1977, con la brillante labor de un expresidente nacional del PRI, Don Jesús Reyes Heroles, propiciamos el pluralismo democrático. Las reformas y las instituciones electorales de la década de los 90 fueron impulsadas también por el PRI. El PRI es responsable de la dignidad diplomática, de la amplia red consular, y del respeto y solidaridad internacional, que tiene nuestro país. Isidro Favela lo dijo claro, respetar a los demás países, nos hizo obtener el respeto de todos. El PRI es responsable de haber impulsado el comercio de México con todas las naciones, con los vecinos y los pueblos hermanos. Hagamos un poco de memoria. Hace 25 años, un gobierno priista impulsaba una nueva relación comercial con Estados Unidos y con Canadá. Muchos perredistas, panistas y actuales integrantes de Morena, se opusieron entonces a la firma del Tratado de Libre Comercio. Hoy son esas mismas personas, de otros partidos políticos, las que entran en pánico con la idea de que el Tratado de Libre Comercio se modifique o deje de existir. Pues bien, el origen y la puesta en práctica de ese importante Tratado Comercial, se dio gracias a gobiernos PRIistas. El tiempo nos dio la razón. Con esa misma visión y talento internacional, hoy somos los PRIistas, los más calificados y los más patriotas, para defender los más altos intereses de México en materia internacional. Gracias al PRI y a los gobiernos emanados de nuestras filas, México tiene una larga trayectoria de lazo y amistad con todas las naciones. Hace siete días el PRIismo vivió, con tristeza, el deceso de un gran mexicano, don Gustavo Carvajal Moreno. A don Gustavo debemos uno de los logros, más significativos del PRI en nuestros 88 años de historia. En 1979, como presidente nacional del partido, don Gustavo fundó, y presidió la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe. Hoy por hoy, es el foro de partidos más importante de la región. La COPPPAL agrupa 60 partidos políticos de 29 países. Partidos que promueven la soberanía y la paz entre las naciones. El centro académico de esa prestigiada organización internacional lleva el nombre de Instituto de de Formación Política Gustavo Carvajal Moreno. Es un merecido homenaje internacional a un gran mexicano. Fue un político inteligente. Íntegro. Hoy es justo honrar a uno de los mejores servidores públicos que tuvo México en las últimas cinco décadas. El país, ciertamente, ha perdido a un gran hombre. Pero su huella queda para la historia del partido, en México y en América Latina. La figura de don Gustavo Carvajal estará siempre en el corazón de los priistas. Descanse en paz el expresidente del PRI, don Gustavo Carvajal Moreno. El PRI es un partido ganador. Así es nuestra historia. Como partido político, siempre encontramos y reencontramos el camino para la victoria. El PRI ha enfrentado grandes retos, eso es cierto, y los ha superado con éxito, gracias al talento de su militancia. Somos un partido que ha sabido adaptarse. A los nuevos tiempos, sin variar la solidez de nuestra fortaleza ideológica, la experiencia nos enseña que es un gran error subestimar al PRI. En el año 2000 muchos apostaron por nuestro fin. Con torpeza, vaticinaron nuestra desaparición. Predijeron la destrucción. De nuestro instituto político. Ocurrió lo contrario. Tan solo tres años después, en la elección intermedia de 2003, los priistas recuperamos la mayoría en la Cámara de Diputados. Tras la docena trágica de gobiernos panistas, nosotros en el PRI, con trabajo político serio y congruente, recuperamos la presidencia de la República. Ganamos la presidencia de la República con el trabajo de todos los priistas, bajo el liderazgo de un político carismático, decidido e incluyente, que había enfrentado con éxito la adversidad. Ese mismo político, cuando fue candidato a gobernador empezó atrás en las encuestas, pero con dedicación inquebrantable y con el apoyo de todo su partido, ganó 2 a 1, y después de ser un exitoso gobernador, es hoy el presidente de México. Después de nuestra victoria en 2012, fuimos el partido político que más votos recibió en las elecciones. Para gobernador tanto en 2015 como en 2016, en la democracia reciente de México, es la primera vez que el partido político en el gobierno gana la elección intermedia para diputados federales. Eso lo conseguimos los priistas en el 2015, en 2016. Si sumamos todas las elecciones de gobernador, el PRI fue también el partido que más votos recibió en todo México. Es cierto, el año pasado tuvimos un retroceso en varias entidades del país, no lo minimizamos, todo lo contrario. Pero, hay algo que parecen olvidar nuestros críticos, que también en 2016, en Oaxaca y en Sinaloa los ciudadanos volvieron a confiar ampliamente en nosotros tras seis años de gobiernos diferentes. En el 2016, también ganamos Zacatecas, Hidalgo, Tlaxcala, y dos veces Colima. En 2016, el calendario electoral cerró con dos elecciones extraordinarias, Zacatecas Capital, y Omitlán de Juárez en Hidalgo. El PRI ganamos las dos. En este 2017 vamos a competir y ganar en 212 ayuntamientos en Veracruz. En este 2017 vamos a competir y vamos a ganar las elecciones de gobernador en el Estado de México, Coahuila y Nayarit. El reloj está en marcha. Faltan 93 días para la jornada electoral. Todos los priistas debemos redoblar el paso que tenemos a nuestro favor. Vamos a elecciones de gobernador en tres estados donde nuestros gobernadores están muy bien evaluados por la sociedad. Mi amplio reconocimiento a los señores gobernadores Eluviel Ávila, del Estado de México, Rubén Moreira, del Estado Coahuila, y Roberto Sandoval, del Estado de Nayarit. Estamos llevando a cabo procesos de selección de nuestras candidatas y candidatos en el partido, en tiempo, con unidad y con inclusión política. Esta vez, las coaliciones grotescas entre PRD y PAN están en estado de descomposición. Nosotros, en cambio, tenemos saludables alianzas con partidos afines a nuestro proyecto ideológico. Somos el partido en el gobierno federal. Somos un partido que actúa con responsabilidad por México, y así seguiremos los priistas, encabezados por Enrique Peña Nieto. Ahora preguntémonos, ¿quiénes son nuestros oponentes? Enfrentamos a un pan blando y rancio. En el PRD, enfrentamos a... Un sol que no alumbra ni a la esquina. Y el mesías de la mentira en morena, que es exactamente... El mismo demagogo y mentiroso de siempre. El que le huye al debate. Por supuesto que les vamos a ganar. Por supuesto que vamos a ganar. Vamos a ganar. Militancia, vamos a ganar. El domingo pasado, en Coahuila registramos una... Votación histórica para nuestro partido. Se registraron más de 502.000 votos en la contienda interna para definir nuestro candidato. A gobernador. Un dato histórico, el pan nunca ha recibido en Coahuila 500.000 votos en ninguna elección, ni los... Recibirá con esta votación histórica. Con esta votación sin precedentes, elegimos como nuestro candidato a Miguel Riquelme, aquí presente. En el... Estado de México tenemos un precandidato de unidad, electo en una impresionante convención de delegados celebrada el día de ayer. Aquí está con nosotros Alfredo del Mazo. Y el domingo 19 de marzo todos los priistas tenemos una cita, será... La convención electiva en Nayarit, con dos precandidatos de primera línea, Manuel Cota y Juan Ramón Cervantes. Que se oiga fuerte y que se oiga claro, con Miguel Riquelme, Alfredo del Mazo, Manuel Cota y Juan Ramón Cervantes, vamos a... Ganar 3 de 3 elecciones para gobernador. Amigas y amigos priistas de todo México. Tenemos 88 años de tradición ganadora. Somos el partido con la mejor estructura. Somos el partido con la militancia más inteligente, más formada y más vigorosa del país. Somos el partido que tenemos el ideario más sólido, la experiencia más acreditada y el mejor proyecto de... País. Todos los priistas somos parte activa y orgullosa de las grandes transformaciones que el PRI le ha dado a... México. No nos vamos a detener. Con el trabajo de todas y de todos, en 2017 vamos a ganar ampliamente. En el estado de Veracruz y 3 de 3 elecciones para gobernador. En 2017 seremos de nueva cuenta el partido. Más votado, el que tenga más votación de toda la república. Viviremos nuestra contundente victoria. El PRI cuenta con todos. Ustedes y México cuenta con el PRI. Que viva el PRI. Que viva el PRI. Que viva el PRI. Viva Enrique Peña Nieto. Viva. Enrique Peña Nieto. 0, 0, 0. 0, 0, 0, 0.